Bueno, Cuba reportó al cierre del 27 de agosto 6.850 muestras positivas a la COVID-19 de las más de 53.000 analizadas en los laboratorios del país. Por cierto, la cifra de pacientes confirmados en este último parte es la más baja desde el pasado 20 de julio. Aunque se otorgaron más de 12.000 altas médicas, la situación continúa siendo compleja en los centros asistenciales. 146 pacientes fueron reportados de críticos y 300 permanecen graves. Al cierre del último parte se informaron 83 fallecidos, lo que eleva a 2.222 el número de muertes en el mes de agosto. Por provincias, Pinar del Río y La Habana sobrepasaron los 800 casos, en tanto Artemisa reportó 711. Ciego de Ávila, el centro del país, registró 456 casos, en tanto ascendieron a 477 las muestras positivas en Camagüey. También Santiago de Cuba se acercó al medio millar de casos con 469, mientras Holguín superó esa cifra con 596.